Cuando quieras. Hay una clase política que va montada en un caballo desbocado que es incapaz de bajarse de él y que ha decidido que el desavisado producido por la especulación inmobiliaria y por la evasión de capital lo paguemos en derechos sociales y en derechos laborales. La reforma de negociación colectiva es eso, es darle más poder a la patronal, más flexibilidad, romper derechos muy importantes para la clase trabajadora y además debilitar la capacidad de defensa colectiva. Y en ese sentido tenemos que denunciar la supeditación, la subordinación de los ámbitos de negociación colectiva a lo que se decida en el Estado. Llamar particularmente la atención en relación a lo que ha hecho el PNV, tomar una decisión en el campo sindicado sin establecer ningún nivel de consulta, ninguna reunión, ninguna llamada por teléfono en relación a una decisión que hoy desconocemos y que en cualquier caso es mucho más grave de lo que ya existía. Es un fraude al movimiento sindical vasco y creo que hay que llamar la atención respecto de esa situación.